Ahí entre cuatro más o menos jugadores de Arsenal se mueve el pogo en el área, levanta para Sibeli ¡Gol! ¡Gol! Del globo de toda la vida Iba Chávez, fue de Meroya Minuto 2, primer tiempo Huracán 1, Arsenal Arsenal 0, la firma de Lucas Meroya Dos veces Meroya, primero de cabeza y después en la revancha en el rebote que le dio Bagliardo casi con facilidad con el pie izquierdo Huracán había salido a buscarlo de entrada y Huracán lo encontró de entrada